Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una edición de Comunidad Primera Reunión donde vamos conociendo a los miembros de la comunidad. Hoy tengo el gusto de charlar con alguien que hace poquito se sumó a la comunidad que empezó a descubrir el contenido y ya me contaba que hizo fan y que hace mucho tiempo estaban haciendo cosas parecidas y que un poco me ayudó a eso del sitio a validar esas cosas que estaba haciendo y a aprender cosas nuevas. Así que hoy tengo del otro lado a Alejandro Souto, presidente de Núcleo IT. Alejandro, bienvenido, ¿listo para nuestra primera reunión? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Sí, preparado. Creo que preparado. ¿Cómo estás? Buenísimo. Yo, todo bien. Por acá, por suerte. Un gusto, un placer estar acá en este espacio. Igualmente. Bienvenido. Bueno, Ale, te puedo decir Ale, ¿no? Sí. Sí, claro. Perfecto. Para empezar, quiero conocer qué es lo que hacen en Núcleo IT, qué problema resuelven y para quién. Sí, cómo no. Bueno, Núcleo IT es, digamos, una empresa que fue, digamos, formada y creada en el 2009. Tenemos un software, una solución que está directamente dirigida a todo lo que es gastronomía. También resuelve, digamos, todo lo que es la parte administrativa. Te puedo nombrar cómo ser stock, recetas, facturación, cuentas corrientes de clientes, apertura y cierre de mesas, todo lo que es la venta de mostrador, Takaway o delivery, inclusive, en lo que es la parte de delivery. También manejamos todo lo que es las compañías, digamos, de delivery, como ser rapi, como ser pedido ya, como ser más delivery. Ahora se está incorporando mercado pago delivery que está saliendo del mercado. O sea, resolvemos toda esa parte que, digamos, uno pide, suponete, por una aplicación comida y se integra directamente al sistema, hace todo el proceso y demás. Resolvemos esas cuestiones. Desde una heladería, un sushi, un restaurante grande, un restaurante, un chico, todo lo que es la administración de, digamos, de la cocina, para atrás, digamos, para atrás del mostrador, perdón, para atrás, todo lo que es la parte de cocina, recetas, stock, y la parte de adelante que es la gestión con el cliente. O sea, desde que un comensal se sienta, vaya al mozo con una tablet y le toma el pedido, o que el cliente por un QR se haga su autopedido, digamos, ¿no? Eso es un poco la solución, todo lo que es la parte gastronómica. Me encanta, me encanta. Un nicho súper claro. Sí, está bueno. Che, y para que te conozcamos, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Lo primero que vendí en mi vida, a ver, difícil. Mirá, yo creo que lo primero que vendí en mi vida, cuando tenía alrededor de, yo no recuerdo si eran 15 o 16 años, puede ser 17 también, ¿eh? Me acuerdo, yo, digamos, vivía en un barrio en Provincia de Buenos Aires, en Tapiales, y me iba, me tomaba el colectivo, me iba a la calle Libertad y compraba relojes. Yo no me acuerdo si en aquella época la marca de moda era o Paddle Watch o Swatch, no sé si se pueden decir marcas. Creo que venía a Swatch. Viene el contrato acá con mi, acá viene el contrato con YouTube y me di nada, no. No, por eso te pregunto. Y iba, me acuerdo, que compraba los relojes y después los revendía en el barrio con un margen de ganancia por ahí, no tan grande. Pero me acuerdo de esa gimnasia, de vender y después luego juntar plata y volver a Libertad en colectivo, comprar, ¿no? Me acuerdo si eran 20 o 30 relojos y volvamos a vender. Eso creo que fue mi primera experiencia en cuanto a vender algo, ¿no? Físico, un producto. Creo que es esa. Perfecto. Che, y para ir conociendo Núcleo IT, ¿cómo está conformado hoy el equipo? Bueno, Núcleo tiene hoy en la actualidad alrededor de 41 personas, 40, 41 personas en relación directa, digamos, con Núcleo, donde tenemos, digamos, bien divididas las áreas. Estamos creciendo, digamos, día a día. O sea, hubo un crecimiento muy importante, algo loco, pero de la pandemia a esta parte hemos incorporado, digamos, todos los meses gente. Por ahí en la pandemia éramos 20 y pico y a partir de la pandemia fuimos incorporando en distintas áreas. Generalmente se incorpora una persona, dos personas por mes. Estamos como creciendo bastante fuerte. De esas 40 personas, 41 personas, lo tenemos dividido por sector, digamos. En lo que es la parte comercial tenemos alrededor de 12 personas. Sí, son 11 o 12 personas, porque en algunos es CDR también ahí. Claro. Después en soporte tenemos alrededor de 14 personas. Después tenemos el área de administración. Las áreas son, bueno, ventas, soporte, administración, desarrollo, todo lo que es la parte de integraciones, esto que te comentaba de las empresas de delivery, que hay una integración de dos personas. Después tenemos una parte que en realidad es una sola persona, pero bueno, es un departamento para nosotros, que es post-venta y calidad. Digamos, no le damos, empezamos hace un tiempito a dar mucha bola a todo lo que es la post-venta y la calidad. O sea, llamar al cliente después de 3 meses, 4 meses, ver cómo se encuentra con el producto, si hay alguna falencia, si tiene algún problema. Y, sobre todo, registrar ahí un índice de calidad. Y después tenemos la parte de SDR, digamos, Outbound, que tenemos una sola persona. Te conto un poco esto de lo SDR. O sea, nosotros en nuestros inicios, en el 2009, 2010, teníamos, en vez de la palabra SDR, teníamos telemarketing, digamos. Hacíamos telemarketing saliente, digamos. Teníamos dos personas de muy buena calidad, muy fuertes haciendo telemarketing externo, que generábamos entrevistas para todos los comerciales. Y lo que nos pasó en el 2017 fue que notamos que hubo un incremento muy fuerte de llamadas de telemarketing, sobre todo de compañías de telefonías celulares, de bancos, de campañas políticas. Lo que nos sucedía era que llamábamos en frío a un restaurante para ofrecerle nuestros servicios y tratar de lograr esa entrevista tan preciada. Y nos encontrábamos que nos cortaba, nos hablaba mal, duraba muy poquitito la llamada. Entonces, ahí, por el 2017, decidimos un poco desafectar lo que era el área saliente de telemarketing, hoy llamado SDR. Y, bueno, esa gente retransformarla, reubicarla. Y, en definitiva, eran telemarketing interno, digamos. Inbound, perdón. SDR es Inbound, que al conocer muy bien lo que era Outbound, lo que es Inbound lo manejaban de taquito. Entonces, ahí empezamos muy fuerte con todo lo que es la parte de redes sociales y demás. Y recibíamos muchas consultas, como hasta el día de hoy. Y, bueno, ahí tenemos tres personas que estamos, para que te des una idea, de 10 de la mañana a 1 de la mañana contestando en vivo todas las consultas de Facebook, Instagram, el chatbot de la página, las llamadas entrantes. Entonces, de esa manera funciona como SDR, digamos, Inbound, generando los, digamos, las entrevistas hacia los comerciales. Bueno, me extendí un poquito acá, pero me habías preguntado, perdóname, lo de... No, la estructura, por eso me contaste que, bueno, toda la estructura. Tenés un SDR y 12, ¿ventas son 12 vendedores o hay otros? No, en realidad hay 9 vendedores. Ahí va. Está bien. Y son 3, sí, son 3 Inbound, SDR Inbound. Que lo que hacen es, esto que te digo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana, contestando en vivo. O sea, vos te metés ahora en Instagram, en Nucleitev, hacés una consulta y te contestan en vivo. ¿Verdad? E intentan, por supuesto, lograr esa entrevista para que quizás en el mismo día la veas. O sea, esto es una particularidad. Nosotros medio que nos creemos que inventamos un método. O sea, tenemos el método núcleo, digamos. O sea, lo que nosotros intentamos lograr es que la persona que se mete a las 10 de la mañana y hace una consulta, si él está dispuesto y tiene tiempo, a las 2 de la tarde está viendo el sistema. O a las 2 de la mañana está viendo el sistema. Y si le cierra todo, a las 4 de la tarde puede tener el sistema instalado. O sea, esta es como nuestra particularidad. No siempre se da, por supuesto, ¿no? Pero tenemos como ese método de tener una respuesta muy rápida. No, me encanta. Claro. Y después, bueno, lo que es la parte comercial, los vendedores reciben ya entrevistas pactadas con horarios y demás. Pero, bueno, también eso ya hacen prospección, salen a la calle, prospectan, hacen fríos. También agarran, no sé, ven un restaurante que le gustó, anotan el teléfono, llegan a la casa, llaman por teléfono y hacen una llamada también en frío. Hacen ellos mismos de SDR, de ellos mismos. O sea, tenemos una dinámica bastante piola en ese sentido. Es un equipo comercial bastante inquieto. Bien, bien, buenísimo. Che, y ahí un poco ya me dijiste sobre esto de estrategia de adquisición de clientes, que hablaste de redes sociales. O sea, lo que es llamar en frío termina siendo algo muy de los vendedores o tienen como recursos o estrategia ahí más enfocada en eso. ¿Cómo lo están hablando? Bueno, llamar en frío sí tenemos una persona específica que es un SDR outbound. Ah, ok. Sí, exactamente. Nosotros antes de conocer esta terminología de SDR que te decía, nosotros llamamos telemarketing saliente, digamos. Claro. En nuestro caso, digamos, la diferencia quizás con el SDR tradicional es que en nuestro caso no hay mucho que calificar. ¿Se entiende? O sea, nosotros hacemos una llamada en frío a una heladería para ofrecerle nuestro sistema. ¿Qué podemos calificar? Podemos calificar si tiene una PC, si tiene dos PC, si maneja pedido ya, si maneja Rappi. Pero básicamente la calificación quizás no influye tanto porque el sistema lo puede necesitar o no. O sea, es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, si el cliente maneja todo a mano, el sistema, o sea, ¿cómo lo calificaríamos una persona que yo llamo y hace todo a mano? Bueno, cinco estrellas. Y por ahí tiene una sola PC y está en un barrio. O sea, es como medio raro. Entonces, todos los SDR que, digamos, todas las llamadas del SDR quizás no calificamos tanto. Hacemos una pequeña calificación respecto a la cantidad de máquinas, barrio donde está ubicado, qué tipo de compañías trabajan en delivery. Pero mucho más tampoco podemos preguntar para calificarlo. Entonces, es como más directo. O sea, llamamos, califica quizás en el momento y se le saca la entrevista en el momento o pasa a seguimiento en el caso de que no le dé la entrevista y le va a llamar la semana que viene. ¿Usted, para que califique, tiene que tener delivery, sí o sí, por ejemplo? No. Ah, ok. Ah, porque es gestión también. Claro, un restaurante que tiene mesas no hace delivery. Sí. Puede ser tranquilamente cliente nuestro también. Claro, claro. Por eso te decía que la calificación es medio rara. ¿Sabés qué puede calificar? Si tiene o no tiene sistema. Si tiene, digamos, el sistema de la competencia, nada, ahí, che, mirá, este tiene tal producto. Bueno, hay como una calificación. Pero por ahí no tanto en estrellas, sino en, digamos, mirá que tiene tal sistema o mirá que no tiene nada. Es un poco la calificación, digamos. Esa es la diferencia que hacemos con los SDR, que el SDR, digamos, generalmente califica al cliente y demás. Bueno, acá esa parte es como que pasa un poquito de largo. No, que el caso de ustedes, sobre todo en Outbound, es ya el perfil de cliente ideal lo tienen, son restaurants. Exactamente. Entonces, digo, hay que ver si hay fit, lo que hay que ver es si hay necesidad y en Inbound, por ahí, si hay necesidad y hay que ver si hay fit, digamos, ¿no? Exacto. Ahí tenés que ver eso. Exacto. Pasa más por ahí que por la calificación. Claro, perfecto. Che, entonces tenés Outbound, tenés un SDR o telemarketer saliente, haciendo los llamados. ¿Eso agenda a cualquiera de los vendedores o hay algunos vendedores que trabajan en pareja con eso? Se van sacando las entrevistas, se van sacando las entrevistas y después hay dos personas encargadas de ir asignando las entrevistas de acuerdo a la disponibilidad de cada comercial. Lo tenemos todo por colones, en un calendario, y se van asignando. Ok, perfecto, perfecto. Che, y lo que es, lo otro que dijiste es que tienen muchas redes sociales que tienen tres personas chateando, contestando. Tres personas, claro, pero no a la vez. Claro, en diferentes turnos. Sí, de 10 de la mañana a la tarde, de 2 a 6, y de 6 a, o de 8 a, no me acuerdo exactamente, pero se van turnando en horarios. Claro, y eso, ¿esa parte ustedes lo empujan con publicidad o es más orgánica? Sí, sin duda, sin duda, sí, 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 tenemos muchísima inversión en todo lo que es, bueno, Facebook, Instagram, Google AdWords. De hecho, tenemos, hay ya colaboradores externos, que es una agencia que nos maneja todo lo que es contenidos y redes y demás. Pero son externos, digamos, que vamos ajustando, vamos proponiendo distintas, bueno, en la actualidad nosotros estamos, Andrés, aprovecho y te cuento, estamos en todo lo que es Argentina. O sea, nosotros tenemos alrededor de 4.000 clientes, 8.000 usuarios, decimos, porque por acá el promedio que por ahí tienen 2 PC por, 2 usuarios por local. Y tenemos algunos clientes en el exterior, cuando digo algunos clientes son muy puntuales, 5 clientes en México, 20 en Uruguay, 20 en Chile, digamos, no lo podemos llamar nuestro mayor mercado hasta en Argentina. Pero ahora nosotros estamos, en el mes de agosto aproximadamente, estamos sacando el SaaS, porque en realidad hoy tenemos un sistema que es de escritorio, que si bien se puede, si bien se puede monitorear desde afuera con una serie de herramientas, ahora en agosto estamos sacando esta versión nubes directamente. Buenísimo. Y la idea nuestra, por supuesto, es extender todo esto a Latinoamérica, ¿no? O sea, básicamente Latinoamérica habla hispana, en principio, por supuesto, y España. Bien. Y bueno, nada, ahí vamos a tener que ya hacer un trabajo más de redes sociales en otros países, ¿no? Claro. Total, total, total. Y eso a ustedes, la cantidad de, el volumen de leads lo miden por, no sé, la cantidad de conversaciones que se les generan o en las redes sociales o también en el sitio y hay un chat, ¿cómo canalizan toda esa demanda? Bueno, digamos, lo que es tener todo unido, digamos, y poder ver todo, no tenemos algo súper armado, la verdad. Sí tenemos esta agencia que te digo que todos los meses nos manda el reporte, absolutamente todo lo que entró por Instagram, todo lo que entró por Facebook, todo lo que entró por Google AdWords, qué se gastó, qué no se gastó, ahí tenemos como el resumen de medios, por llamarlo así. Pero no lo tenemos bajado en nuestros RM, digamos. En nuestros RM directamente lo que se hace es gestionar los leads y pasarlos a entrevistas. Claro. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la con principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerarunión.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Che, ¿y tienen alguna estrategia más de, no sé, de partners, por ejemplo, de referidos, hay algo más que hagan? Nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos, bueno, justamente, digamos, nuestra fortaleza quizás está mucho dado en lo que es la parte de post-venta. Nosotros siempre decimos, le transmitimos a todos los comerciales el ADN, digamos, nuestro que es, che, mirá, nosotros no generamos clientes, generamos relaciones. Entonces, el comercial está como muy activo con el cliente y demás. Eso genera muchísimos referidos. Eso, por un lado. Por otro lado, tenemos, en un momento teníamos partners en las provincias, por ejemplo, casas de computación, técnicos. Pero llegamos a la conclusión que por ahí la casa de computación, que es muy común esto en lo que es software, digamos, es una de las cosas que ellos venden. Entonces, en realidad llegamos a la conclusión que teníamos, digamos, 20 partners que vendían 3 sistemas por mes, digamos. No nos servía todo el lío que hacíamos para eso. Entonces, básicamente lo que hacemos es convenios y alianzas con las cámaras de gastronomía y comercio de cada localidad. Digamos, lo vamos haciendo escalonados. Hacemos también algunos viajes al interior del país. Digamos, va un comercial, se queda aproximadamente entre una y dos semanas. Visita a todos los clientes, porque esa es otra ventaja. Tenemos muchos clientes en el interior. Entonces, agarrás una localidad y siempre hay alguno que otro cliente. Entonces, vamos, lo visitamos, le sacamos referidos. Y también, por supuesto, generamos clientes nuevos. Y también visitamos la cámara de gastronomía. Generalmente es gastronomía, hotelería y comercio. Y tratamos de hacer convenios de beneficios para sus afiliados. Y también es un poco la puerta de entrada, ¿no? Porque, a ver, una cámara de gastronomía por ahí tiene, no sé, en el calafate. Por decirte algo, tiene 20 restaurantes afiliados. Pero por ahí hay 200. Pero es como una puerta de entrada para nosotros, ¿no? Che, mirá, estamos con el convenio con la cámara y demás. Pero sí, la estrategia es referidos, prospectar, hacer muchos fríos. Los vendedores están muy acostumbrados a hacer fríos. Pero no como única modalidad, ¿eh? O sea, van a visitar un cliente a una determinada localidad. Y ya que están en la zona, por ahí prospectan, hacen fríos y demás. Ese es un poco la idea. Ahí el puerta a puerta también, digamos. Exactamente. Totalmente. Y cada vez está un poquito más en desuso. Es la realidad, ¿no? O sea, cada vez está un poquito más en desuso. No es nuestro fuerte el puerta a puerta. Porque, digamos, es como que quedó medio viejo. Pero se puede hacer todavía. Se puede hacer. Claro, pero me imagino que es esto. Que nosotros estábamos charlando. Pero como que es una industria que el LinkedIn, el email, por ahí, es más difícil y uno tiene que empezar a buscar otros canales. Exactamente. Con inspecciones por teléfono solamente. O, bueno, un mail. Si te dan el mail del teléfono. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Hoy, digamos, el fuerte es el celular. Digamos, el WhatsApp. Claro. Pero también resulta no ser tan invasivo. O sea, a veces nosotros tenemos el celular de un prospecto y lo que hacemos es, primero le mandamos un mensaje. Viste que ha cambiado un poco la comunicación. Antes llamábamos de una y ahora, che, Andrés, mirá, mi nombre es Alejandro. Soy de Núcleo, de Núcleo Software, de Núcleo IT. Tenés un minuto, te puedo llamar. Viste que cambió un poco eso. Sí, sí, sí. Sí, total. Sí, sí, ahora, viste que llamarte de una es como, sí. Viste, sí, te aparece un número que no conocés y este, ¿quién es? Y más aún si te llaman por WhatsApp, que le ves la foto, ¿viste? Le ves la foto con el perro, si este, ¿quién es? No lo conozco. Entonces, bueno, generalmente hay una pequeña presentación, bastante informal, porque nuestro segmento es informal, nuestro nicho es informal. Pero más que nada, preguntarle si lo podemos llamar, ¿no? Che, me habías nombrado que un CRM, ¿cuál usan ustedes? Mirá, nosotros, el CRM que usamos, hemos probado varios, los más conocidos, Haspot, no me acuerdo cuál era el otro que habíamos probado, creo que era. Salesforce. Sí, no sé si era Salesforce o Pipedrive. Y terminamos, conocimos una gente que está, digamos, se llama Action Sales, que están en Munro y tienen, en Munro, provincia de Buenos Aires, para la gente que no sabe, tienen como una integración muy directa con Tango. ¿Viste el sistema Tango, el de gestión? El de facturación. El de facturación, que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos los CRM aparte de clientes. Claro. Y esta gente de Action Sales es como que tiene, digamos, bastante afilado todo lo que es la parte de negocios, todo lo que es la parte, digamos, de las etapas de negocios, de las actividades, de los comerciales, les avisa las actividades que tienen que hacer. Después uno puede, internamente, con la parte de desarrollo, armar como reportes. Está muy bueno. Está muy bueno. Y argentino, digamos, se pagan pesos argentinos, no tenés todos los impuestos locos que te ponen. Eso para los argentinos es muy importante. Sí. Claro. Y la configuración también es un poco más fácil porque, bueno, podés hablar por teléfono con alguien, podés hacer una call y automáticamente le pedís el requerimiento que vos que necesitás. Claro. Está bastante bueno. Bueno. Che, para ir entendiendo algunas cuestiones más, ahora que vemos sistemas, me interesa saber métricas. ¿Cuáles son tus tres métricas que más seguís? Bueno, métricas. Soy un poco obsesivo con eso. De hecho, me cargan. Este, soy bastante sencillo para las métricas. Básicamente, en el CRM nosotros tenemos paneles que nos metemos. Los paneles clásicos de tortita, de gráfico de barras. Pero, básicamente, hay uno, hay tres. Tres y dos en desarrollo. Uno es meterme y ver cuántas vendas tenemos. Bueno, hoy es primero de junio, pero digamos. Cuántas ventas tenemos hoy en la empresa y cada vendedor, cada comercial, cuántas ventas lleva. Y me compara con una columna las del mes anterior. Y ellos también ven en el CRM partido al medio lo que vendieron en el mes anterior y cuánto llevan este mes. Está bueno porque es una especie de presión también. Es decir, che, estamos flojos, vamos a levantar. Eso para mí es, no digo que es diario, pero me meto continuamente a ver cómo estamos en la cantidad de operaciones ya cerradas. Y después hay dos métricas que me interesa que es, que la vemos mucho, que es la venta que se hace, digamos, el SDR asignó la entrevista, se le asignó a un vendedor. Entonces, el vendedor X, no importa. Una métrica que hicimos es todas las entrevistas que tuvo y qué tasa de convertibilidad tuvo respecto a las entrevistas que tuvo. Pero en realidad, no lo tengo como vendedor, que ahora estamos trabajando en eso. Lo tenemos como cantidad de entrevistas en general, de todos los comerciales, y cuál fue la tasa de convertibilidad. Y me lo divide, digamos, en Inbound y O. Ah, eso. Claro. Que, bueno, a veces cae, a veces sube, a veces cae, a veces sube. Esas son como las dos o tres métricas que a mí, digamos, me importa y me gusta meterme. Y ahora estamos trabajando sobre dos métricas que todavía no están terminadas. Una es la métrica del vendedor. O sea, el comercial, el comercial se le da a tantas entrevistas por mes cuántas convirtió el comercial, cuál es su tasa de convertibilidad. Porque ahí, digamos, no es tan fácil porque tenemos lo que es Inbound, lo que es Outbound, y también tenemos lo que es la parte de referidos y de fríos o de prospectos que él hace. Entonces, a veces sucede que lo llama un cliente y dice, Juan, tengo un amigo que te lo quiere comprar porque lo vio en mi local. Entonces, lo cargó en el CDN. Quizás no hizo ni demo, ni le mostró el sistema y lo vendió. Entonces, ahí la chica ha dicho, este, entonces estamos trabajando sobre eso. Y después, otra métrica que nos interesa saber, que también estamos trabajando, es la cantidad de días que tardó el cliente desde que entró como demo a que se convirtió. O sea, decir, bueno, un cliente se hace la demo, ¿y qué promedio de días tenemos de cierre? 15, 13, 20, 25, 45. No es fácil, es difícil. Y después la métrica que no tenemos, que sí que tenemos que empezar a tener, es la métrica de los SDR, digamos. O sea, decir, bueno, el SDR concretó tantas reuniones, tantas primeras reuniones, haciendo el SDR. Y cuánto se convirtió de eso. Eso no lo tenemos y lo estamos trabajando también. Pero bueno, sí, nos gusta mucho la métrica. Bueno, un poco también saber dónde estás parado, ¿no? Sí, no, total, y ver cómo, qué está funcionando y no. Desde los días del ciclo de ese de venta, un consejo que siempre doy es de usar mediana y no promedio, lo posible. Sobre todo cuando empezás a tener mucho volumen. Porque si no, a veces te tira muy arriba. Esto es como que la mediana te agarra. Claro. Bueno, ese es un tema a resolver. Porque, por ejemplo, yo estoy hablando con uno de los mejores comerciales nuestros. Él me decía, no, todo muy lindo, Ale, pero, a ver, yo vengo haciendo seguimiento de hace dos años. Claro. ¿Qué pasa si el cliente me da el OK? No te lo pongo, me dice. Porque, claro, le tira el promedio a la miércoles. Entonces, estamos viendo todas esas cosas. Claro, no tanto. Porque es recontravaledero que el comercial siga a una persona que visitó hace dos años y la venga siguiendo y la venga siguiendo y por ahí concrete la operación. Decir, bueno, buenísimo, sirvió el seguimiento. Pero todo le tira para atrás toda esa métrica de días. Pero sí, la tomo. O sea, vos me decís mediana, mediano plazo. Mediana de la mediana estadística, digamos. Perfecto. Que es el punto medio, si mal no recuerdo, es como el, de todos los días, de toda la dispersión de días que hay, te busca el que está el valor más en el medio. Bueno, buenísimo. Pero seguro sabe más estadística, la tiene más clara, pero. No, me viene bien porque nos estamos volviendo locos ahí. Claro. Trata de evitar las colas, viste, como que va la mediana a la normal, digamos. Perfecto. Saca esos, los que se llaman los outliers, o los, no sé cómo decirlo en español, pero los fuera, los raros, y chao. Bueno, no, así que sí, busca eso. Che, y para también ver un poco qué podcast o qué libros, vos me habías contado que escuchabas muchos podcasts, pero no sé si también hay libros que recomiendes para. Mira, libros te voy a hacer sincero, vengo un poco atrasado. Sobre todo en lo que es libros que tengan que ver con la actividad. O sea, generalmente leo un poquito más de otras cosas, y poco también me estoy debiendo leer, un poco más en general, y sobre todo de la actividad. No te voy a mentir, no estoy leyendo demasiado. Creo que la misma vorágine diaria de trabajo no me permite hacer ese break y me pongo a leer. Sí, podcast. Podcast sí, escucho algunos. Escucho ADN empresarial, que es el de Jonathan Lloyd, que me gusta mucho. Hay un podcast que también me gusta mucho, que es muy sencillo, que es, bueno, primera reunión, lo he adoptado en los últimos meses. Y es el de la máquina de fabricar, cómo fabricar tiempo, que es de la nación, está muy bueno. Porque te da tips muy cortitos, con cosas que vivís cotidianamente en el trabajo. Después, algunos de Master Me Up, no sé si los ubicás, que de Master Me Up, ¿qué más? Hay también un podcast que es de Córdoba, de Argentina, que es El Benditor, que habla mucho de venta. Está bastante bueno El Benditor, Eduardo Colasso, es el que nos escribe, que también los escucho bastante. Pero la que es la parte de libreo, tengo tarea ahí, tengo tarea para lograr. Totalmente. No, está buenísimo. Igual, bueno, los podcasts también son una forma de estar más al día. Yo los utilizo mucho cuando voy manejando, cuando... Esos tiempos muertos, me pongo esos podcasts. Los dos son cortitos. Claro. Bien. Bueno, la última, si es que tenés algún consejo o algo que hayas aprendido ahora, ahora que estás ya por ahí armando la parte de SAS, que digas, che, por ahí cuando empecé con todo esto, me hubiese gustado saber. ¿Se te ocurre alguna? ¿O está difícil? Consejo no. Consejo, la verdad que no me siento capacitado para darle consejo. Ah, sí. A vos mismo, digamos. Alguna cosa que me deciste, alguna cosa me deciste. O un consejo que te darías a vos mismo, al Alejandro, de hace 20 años, 30 años, cuando está armando un negocio, no sé cuándo, qué le dirías, che, mejor haces esto. Mira, lo único, digamos, que quizás me hubiera gustado por ahí manejar un poco mejor es, uno cuando emprende, generalmente, yo no emprendí 200 cosas en mi vida. O sea, la verdad es que en los últimos 30 años por ahí emprendí 2 o 3 cosas. Soy bastante, digamos, no tengo, viste, esa disparación. Hay mucha gente que tiene 3, 4, 5 negocios a la vez y le va bárbaro. En mi caso, yo, con una, me basta. Quizás me hubiera gustado manejar mejor algún fracaso. O sea, he tenido uno que otro fracaso, uno por ahí bastante fuerte y, bueno, y por ahí con el tiempo y la distancia, lo que te permite ver y que me hubiera gustado saber en aquella oportunidad es que el fracaso es la mayor fuente de inspiración, digamos, que te puede pasar para futuros emprendimientos. O sea, el fracaso es parte del éxito, digamos, o sea, cuando hablo de éxito no es que nosotros tengamos éxito o yo tenga éxito, o sea, todo lo contrario, digo, nos falta un montón, pero digamos, ese fracaso es parte de lo que hoy te empieza a ir bien y que en aquel momento no la ves, o sea, en aquel momento vos fracasás, te caés al piso y sentís que todo el mundo viene y te patea en el piso y no es así y bueno, con el tiempo te das cuenta que ese fracaso te sirvió mucho y te alimentó mucho para poder hoy aplicar un montón de cosas que antes te equivocaste. Eso sería como lo único, darme cuenta que el fracaso es parte del éxito, que en aquel momento no te das cuenta. Bueno, Alejandro, muy bueno, te agradezco mucho el tiempo, la verdad que fue súper interesante, era la primera vez que hablábamos, así que súper copado. Gracias a vos y a la comunidad. Bueno, ya lo conocieron, Alejandro Souto, founder, director de Núcleo IT, trabajando con restaurants, principalmente en Argentina, pero lanzando su SaaS para ir a Latinoamérica. Alejandro, gracias por esta primera reunión. No, por favor, gracias a vos Andrés. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión, espero que la hayas disfrutado, yo disfruto todas estas entrevistas, así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios más fácil te da el link y te llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también, hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera. Así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo.